Hola muy buenas que tal bueno hoy voy a añadir un vídeo a la lista que tengo de solución de problemas que la tenía un poquito abandonada y bueno os voy a hablar de un problema entre comillas una solución si queremos eliminar la carpeta windows.old que se suele generar en nuestro disco duro cuando se genera esta carpeta pues bueno se pueden dar dos casos el primer caso es que hayamos actualizado nuestro sistema operativo es decir teníamos un windows 7 hemos pasado en windows 10 pero sin actualizar y sin formatear es decir lo que hace es guardar todos los datos que tenemos anteriormente en la carpeta windows.old de esta manera pues si entramos tendríamos una apariencia similar a esta y dentro de los usuarios pues nuestros usuarios y por lo tanto todos nuestros documentos es una manera de recuperar nuestros documentos o nuestros archivos y otro caso puede ser por ejemplo imaginaos que tenemos pues windows 10 y hemos instalado una nueva versión de estas que se han lanzado pues como creators update esta última lo que hace es crear una carpeta windows.old donde almacena pues toda la configuración y una imagen exactamente igual de como teníamos el sistema operativo antes de actualizarlo y de esta manera pues tenemos creo que da tres semanas microsoft para si queremos volver atrás poder volver atrás en caso de que no queramos esa copia o esta carpeta se elimina automáticamente pero en algunos casos no se termina de eliminar y es por ello que os voy a explicar como se puede eliminar normalmente ya que de una forma habitual como sería pues dándole a eliminar o dándole al botón suprimir no nos va a dejar porque esta carpeta la considera una carpeta del sistema y está protegida vale básicamente lo que vamos a hacer es ejecutar tres comandos os he explicado un poquito en qué consiste cada uno y bueno para ejecutar los comandos tendremos que abrir una ventana de cmd y como siempre ejecutarlo con botón derecho y ejecutar como administrador aceptamos y nos vamos con el primer comando el primer comando sería este de aquí lo copiáis sin las comillas y lo que hacemos es básicamente decirle al ordenador pues con que carpeta vamos a trabajar en este caso de dos puntos windows.old copiamos este comando lo pegamos y pulsamos enter vale aquí ya con esto sería suficiente nos vamos con el comando 2 lo que hacemos es darle a sobre esa carpeta permiso de administrador para que luego pues podamos eliminarla sin ningún tipo de problema para ello pues copiamos también el comando sin las comillas control c control v y pulsamos enter aquí nos dice si estamos seguros pulsamos la s para decirle que sí intro y con eso sería suficiente y ahora ya nos queda el último paso que es eliminarlo rm que sería remove de eliminar dir directorio seleccionamos igualmente este comando lo copiamos hacemos un control v pulsamos enter y automáticamente ya veis como la carpeta windows.old ha desaparecido en principio con estos comandos sería suficiente en caso de que os liéis no os gusta andar tecleando y copiando comandos y lo queréis hacer de una manera más sencilla pues bueno tengo también la solución para vosotros os he generado automáticamente un fichero .bat que lo tenéis ubicado aquí vamos a copiar la dirección lo vamos a descargar y bueno os voy a enseñar qué es lo que tiene dentro y cómo ejecutarlo que es muy sencillo para descargarlo pues simplemente pincháis en el enlace que lo tenéis en la parte de abajo del vídeo en la descripción y bueno lo que vamos a descargar es este archivo cómo se ejecuta este tipo de archivos pues como es un fichero .bat con botón derecho y ejecutar como administrador le decimos que sí y bueno ahora mismo no eliminar nada porque la carpeta ya está eliminada y lógicamente no tiene nada pero básicamente lo que hace esto si editamos el archivo .bat pues es ejecutar los mismos comandos que os he comentado solo que le añado un arroba hecho off y luego pues los tres comandos aquí tenéis uno, aquí tenéis el otro y aquí tenéis el otro así que bueno cualquiera de los dos casos sirve igualmente para eliminar esa carpeta y de esa manera pues lo que vais a conseguir es liberar bastante espacio al final de una carpeta que no es necesaria en caso de que ya tengáis vuestro sistema operativo funcionando pues eso es todo espero que os haya ayudado darle like si ha sido así y nos vemos en el siguiente vídeo gracias augur